Iniciamos aquí el diálogo con nuestros invitados. Esta mañana ya nos acompaña Guido Vargas, presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días a todos los amables televidentes. Gracias al pueblo ecuatoriano y a ustedes, el teledrama que nos invitan para conversar esta mañana importante. Bienvenido. Entiendo que como presidente de esta comisión han hecho una visita en el lugar donde hubo un derrame de petróleo. Cuéntenos dónde exactamente fue y qué es lo que va a hacer la comisión como tal. Bueno, dentro de todo, la Comisión Especializada Permanente tiene, como todas las comisiones en la Asamblea Nacional, su plan de trabajo para el 2023-2025. Responsablemente, esta comisión está cumpliendo al 100% el trabajo, sesionando los días primero, los lunes, miércoles y viernes. De tal forma que estamos dándole el tratamiento a las normas y también el proceso de fiscalización. Está cumpliéndose en dos momentos. Del tema de fiscalización, que es competencia de la legislatura y también el tema de la legislación. De tal forma que en el tema de fiscalización nosotros estamos abordando ya el 50% ya del trabajo realizado desde territorio y también en el trabajo de comparecencias de las autoridades que muy gentilmente están contribuyendo con sus aportes y descargos también para poder tener claro de lo que tienen que ver las instituciones. Tanto el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Petro Amazonas y también a través de ellos las empresas privadas. Esto es el trabajo directamente de fiscalización en el tema petrolero, en el tema minero y en el tema eléctrico. Entonces, este proceso y este plan está avanzando. De tal manera que el pasado día, miércoles 7 y jueves 8 de febrero, logramos cumplir una agenda de recorrido en sitio, en territorio, tanto en la provincia de Sucumbíos como en la provincia de Orellana. De tal forma que hemos cumplido a carta cabal los grandes momentos de preocupación para toda la Amazonía es también la forma y la política pública que en los anteriores gobiernos, que quede claro este tema, que en los anteriores gobiernos de turno, tanto del correísmo como también de Guillermo Lazo, la aplicación para poder mejorar el tema ambiental fue un caos para nosotros. En realidad, ese Ministerio del Ambiente que feneció el pasado año 2023 por el gobierno de Lazo nos dejaron honestamente solamente contaminación, ríos, estanques, proyectos productivos contaminados en donde hoy por hoy nuestras comunidades, nuestras organizaciones se encuentran preocupados. Por ejemplo, el último derrame que ocasionó el pasado 29 de diciembre a las 5 y 30 de la mañana un impacto inmenso contra la tubería, el oleoducto transecuatoriano en donde se regaron más de 5.700 barriles de petróleo sobre los estanques de piscicultura. Más de 28 estanques que se perdió la tilapia, la cachama y también la producción de paiche. ¿Estas afectaciones asambleístas generaron sin duda pérdidas económicas para los sectores que ahí usted menciona? Cuantiosas, cuantiosas pérdidas. Créame en ecuatoriano. Una cosa es que dialoguemos 15 minutos, 10 minutos en televisión. Otra cosa es recorrer en territorios días enteros cómo se encuentran los pasivos y fuentes de contaminación. A partir del año 2013 hasta la presente fecha que dejamos claro creando una nueva empresa de remediación y mitigación ambiental que era la empresa pública Amazonía Viva hoy por hoy ha decaído, nos dejó sin presupuesto el gobierno del pasado nos han dejado sin recursos para que la empresa pública pueda ejecutar la remediación. Mire esos proyectos como están hoy con todo el desastre petrolero regado en los proyectos. Lo propio pasa en el Campo Libertador, lo propio pasa en Chuchufindi ya la tubería está cumpliendo también algunos años de vida útil en donde está sufriendo fisuras inmensas y estos derrames están tratando de contaminar también destruir las fincas, los ríos en el cartón Chuchufindi el único río del río Chuchufindi que es un ícono de historia un ícono de turismo ya está destruido porque en realidad estos regueros de petróleo contaminan y las fuentes de captación que también sirven como fuente de captación de agua para las comunidades que se encuentran tanto de hermanos colonos como de las nacionalidades y ya no tienen cómo seguir consumiendo esta agua no tienen los recursos hídricos, no tienen realmente la asistencia de tal forma que esto es la preocupación lo propio pasa en Cuyabeno con la empresa Despetróleo una empresa china que ya va completando sus 25 años acá en Tarapoa, en el cantón Cuyabeno de la provincia claro, y también ahora se despremió con otro contrato ya en el sur de la provincia de Orellana entonces es decir, esta empresa ha incumplido ha incumplido, por eso que estamos fiscalizando también fiscalizando y queremos toda la cooperación por parte del Ministerio de Energía actual del nuevo gobierno como también del nuevo gobierno, la Ministra del Ambiente para poder nosotros ir complementando esta información y no permitir que ahora que están en el ajetreo por renovar nuevamente el contrato están desesperados tratando de bajar la voz para poder nuevamente quedarse unos 20, 25 años más ahí tras la visita en territorio entonces asambleísta ¿qué va a hacer la comisión que usted preside? la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea sí, una vez que ya tenemos todo esto tanto esta información importante de sitio y territorio y que no se cumplieron las indemnizaciones de lo que tiene que ver tanto en la provincia de Orellana como en la provincia de Sucumbíos nosotros ya tenemos fecha fijada para el día 21 de este mes de diciembre está previsto la comparecencia para tratar el tema exclusivo porque también se hizo la verificación del cumplimiento de la sentencia por el tema del apagón de los mecheros que son los mecheros de gas que propicia la industria petrolera en todos los campos tanto en Orellana y Sucumbíos y existe una sentencia vamos a evaluar vamos también de la misma manera a recibir a los ministros tanto de energía, ambiente la Defensoría del Pueblo que está también trabajando fuerte en esto también hemos pedido de manera especial al señor Presidente del Consejo de la Judicatura para que nos acompañen porque ellos como representantes del sistema de justicia y como existen sentencias también tienen que apoyar acompañar en este proceso ¿Los responsables son? responsables directamente de los mecheros ya es el gobierno anterior que no incluyeron los presupuestos oportunos para que de esa manera se pueda ir ya poniendo en marcha se habla de que se ha podido también ir solucionando algo pero ese algo tiene que ver respuestas contundentes y serias de tal manera que para el 21 de este mes de febrero a partir de las 10 de la mañana están convocados los ministros que cité y claro también las autoridades que están ya en la convocatoria para la comparecencia tendrán que explicarnos por memorizadamente todo esto y también tenemos el otro punto que es de los pasivos y fuentes de contaminación lo que es directamente ya los desastres ambientales a través de los derrames que se han suscitado en los últimos tiempos ¿Cómo se puede lograr y cómo se puede lograr la remediación en esos sectores? Bueno, esto ya inició con el nuevo gobierno para que le puedo en este momento levantar expectativas negativas en donde más bien ya desde que asumieron el nuevo Ministerio de Energía están trabajando y estamos presionando estamos coordinando estamos dialogando y de tal manera que ya se está remediando este momento algunos desastres naturales perdón desastres petroleros que pasó ambientales aquí en el Aguario desde el kilómetro de 10 y medio se está trabajando ahora lo que queremos es también que de la mano vaya también el cumplimiento de la ley amazónica mano de obra el 80% para la gente de la zona y que sean también la gente que vive en el sitio en la zona de impugencia sean beneficiarios para que al menos ganen el pan de cada día luego de haber recibido ese impacto terrible lo propio los demás bloques y campos que tenemos estamos trabajando en eso que ese es el otro problema mano de obra que están teniéndola ahí no le dan cabida por así decirlo sino que prefieren de afuera y hoy tenemos una nueva ley reformada como usted recordará nosotros aprobamos ya definitivamente una nueva ley que está este rato ya en registro oficial que está en ejecútese la ley para la circunstancia territorial especial amazónica en donde el 80% de la mano de obra calificada y no calificada tiene que ser de territorio que al menos hayan votado en tres procesos electorales hayan sufragado o vivan seis años mínimo en el territorio de la región amazónica tanto profesionales y no profesionales lo mismo ocurre con los bienes y servicios eso es lo que también se va a fiscalizar pero esto se tratará en otro momento que es para el próximo 28 de febrero de febrero está previsto la tercera convocatoria sería para que comparezcan los ministros para hablar ya lo que de cumplimiento de la ley amazónica y también nos digan cuántos barriles de petróleo produce cada uno de los campos y bloques petroleros tanto de las provincias de Sucumbíos Orellana Napo y Pastaza porque también tenemos una pequeña parte de las dos provincias de Napo y Pastaza entonces esos reportes nos van a entregar para el 28 de la misma manera también ahí se va a revisar los contratos petroleros qué pasó con Andes Petróleo qué día se descaduca se culmina la fecha qué qué proyectos han cumplido con los compromisos que tiene el contrato qué pasó con los recursos que que dejó como como fue en ese tiempo en Cana a Andes Petróleo para la remediación y reparación tanto de liquidaciones tanto de de utilidades a la gente a los trabajadores todo esto existe en sentencias que se viene revisando pero que hasta el día de hoy han sido beneficiarias a la población que trabajó en su momento entonces todo esto se revisará también los contratos de los de los consorcios tanto de del consorcio Sucufindi CPP que está en Cantón Sucufindi y también está en Orellana en Sucumbío también tenemos los consorcios de Pardalis tenemos los consorcios también de otras empresas privadas con el Estado y también queremos revisar asimismo el contrato de OCP también queremos revisar el contrato de OCP ¿Qué van a hacer ustedes con el tema del ITT a propósito de lo que se generó tras la consulta popular? Bueno en ese tema de la consulta popular primero que nada nosotros yo principalmente en su momento fui ponente de la propuesta del no porque la mano de obra lo poco bastante que se pueda recibir ha sido para Sucumbíos y para Orellana y esta gente no podía salir a la desocupación si no había otra alternativa se tenía que dar una moratoria importante de tal manera que en Sucumbíos y en Orellana se ganó en la consulta por el no no estuvieron de acuerdo de que se se sigue explotando y la producción petrolera en el Ispingo porque es en el Ispingo entonces dentro de todo esto yo entiendo en este momento la necesidad imperiosa de buscar más recursos para poder incluso salir con con la inversión que se hace para la seguridad en el Ecuador estamos viviendo este momento duro difícil de guerra interna en el país contra los grupos y bandas delincuenciales que nuestras gloriosas fuerzas armadas que nuestra policía nacional el señor presidente de la república estamos todos conscientes que se necesita recursos de tal forma que si estamos nosotros también pensando en que debe existir una moratoria de mucho más tiempo para poder desmontar toda esta inversión porque recursos para hoy perder no creo que sea dable para desmontar todo este este proyecto de estaciones petroleras de tuberías instaladas se requiere harto billete con que recursos vamos a levantar en un niño este proceso pero esto nosotros como amazónicos al menos estamos respaldando que se mantenga con una moratoria de tiempo mientras se pueda recuperar recursos para con lo mismo luego levantar las inversiones que hoy tenemos porque sería una pérdida inmensa para el país y lo otro asambleísta para ir cerrando este diálogo ¿cuál es la lectura que usted le da a este planteamiento de reformas al código orgánico integral penal? bueno hubieron para nosotros hubieron mano negra por parte del correísmo esto según la información que en el debate el día de ayer en el salón plenario de la asamblea nacional se pudo ventilar y con el mayor de los respetos a los legisladores esto no es una cuestión de personas es una cuestión de política y en esto también se tiene que decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios de tal manera que ellos cambiaron se presume que cambiaron el texto el día viernes espero que esto no continúe de esa manera y claro se incluyeron cosas que como por ejemplo de de que en código se pueda abrir sin ningún inconveniente diga usted un un recurso de revisión en cualquier momento de una causa y claro es más incluso pueda revisar violentando incluso las mismas sentencias ejecutoriadas y luego de eso en ocho días incluso se puede hasta archivar los procesos eso genera impunidad a juicio de algunos los legisladores no estuvieron de acuerdo de tal manera que eso se suspendió se suspendió esperamos retomar este tema nuestra propuesta es de que se vote por bloques y así se ha venido analizando y por último y por último se tendrán que alargar los plazos si se tiene que dar pero lo importante que este código no se no se quede más bien retrasado que no se colapse sino que este código sea sustituido con nuevos articulados que permitan a la función judicial a nuestras autoridades poder trabajar con mayor certeza y no permitir que la presión pueda sobrepasar la realidad de una investigación de tal manera que todos estos temas han permitido de que hasta el día de ayer se quede un poco en espera estemos estemos que ya esta semana ya nos darán directrices desde la presidencia de la asamblea que día vamos a seguir tratando el tema asambleista quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana buen día buenos días a todos los ecuatorianos muchas gracias gracias el asambleísta guido vargas vamos a hacer la pausa son las 8 de la mañana con 10 minutos